Música Hoy se dará el pistoletazo de salida a la séptima edición de la Gran Canaria Summer League de baloncesto que se disputará en el Centro Insular de Deportes de las Palmas de Gran Canaria del 5 al 8 de julio del 2013 y la cual ha sido presentada por Luca Bravo de Laguna, acompañado de Rafael Calvo, coordinador y Juan Carlos, árbitro de baloncesto de ámbito internacional Como en ediciones anteriores, esta Summer League de baloncesto servirá como inmejorable escaparate para jugadores profesionales y semiprofesionales que exhibirán sus cualidades ante los ojeadores y entrenadores presentes en el evento pertenecientes a las ligas profesionales más importantes del mundo y que están a la casa de futuros fichajes Durante cuatro días los jugadores competirán entre sí en un formato de todos contra todos y cada equipo jugará un partido diario en horario de tarde Los partidos contarán con estadísticas oficiales y serán grabados en DVD que estarán disponibles para los interesados La asistencia de público al evento será gratuita y supondrá una importante promoción interna y externa Paralelamente a la Gran Canaria Summer League se celebrará la segunda edición del Clínic Internacional de Entrenadores de Baloncesto Gran Canaria 2014 Contando en esta ocasión con nombres de la talla de Tony Barone de los Memphis Grizzlies Marco Calvani del Virtus de Roma Manolo Jussein del Valencia Basket Y Agustín Yulbe, segundo del FC Barcelona Bienvenido a todos una vez más a la sala de prensa del Centro Insular de Deportes Me acompañan como todos ustedes conocen pues dos personas importantísimas en el mundo del baloncesto No solamente en Gran Canaria sino también a nivel nacional incluso internacional Rafa Calvo que además es nuestro coordinador de la Copa del Mundo 2014 Como organizador de lo que es Gran Canaria Summer League Y Juan Carlos Arteaga que yo creo que sobran también las presentaciones Al cual le agradezco especialmente No solamente también su presencia hoy aquí por supuesto Sino también el papel importantísimo que está haciendo Aprovecho esta rueda de prensa para decirlo En todo lo que es la sede de Gran Canaria Dentro de lo que es la Copa del Mundo como miembro de la Federación Y como también parte del Comité Organizador Local Puesto que es uno de los miembros del Comité Yo simplemente para darle paso a ellos dos que son los auténticos protagonistas Y para que entiendo Rafael sobre todo explique también lo que es el desarrollo este año Un año más de esta Gran Canaria Summer League Decirles que evidentemente si el Cabildo Gran Canaria lleva apoyando Y además incrementando el apoyo a lo largo de los últimos años A este evento pues este año no iba a ser menos Todo lo contrario con más motivo Aún nosotros estamos encantados El resultado por ejemplo por irnos a lo más reciente El año pasado fue espectacular para la isla de Gran Canaria Damos todo tipo de facilidades Todas las que podemos en el uso de la instalación Principalmente del Centro Insular de Deportes Además de lógicamente el apoyo logístico y económico Que un evento de estas características merece Y me parece que de los tres eventos por así decirlo Que recoge este año lo que es la Gran Canaria Summer League Bien merecen el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria Y esperamos que en los distintos ámbitos que se van a desarrollar Sean bueno pues primero muy bien acogidos Y en segundo lugar que la experiencia sea muy positiva Buenos días a todos Muchas gracias por la asistencia consejero Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Y apoyando este evento de la Gran Canaria Summer League Que ya entra en su séptima edición Empezamos allá por el año 2016 Y hasta ahora hemos hecho un recorrido de seis ediciones Bastante fructíferas Ya no solo en el objetivo principal Que es la exposición de jugadores al mercado europeo En este caso tenemos un jugador que ha pasado por la Summer League Que este año ha hecho una liga ACB impresionante Y fue descubierto aquí Y cada año hemos ido introduciendo nuevos jugadores En el mercado europeo Donde los agentes, jugadores y todos los interminentes Clubes interminentes y demás Pues han estado usándolo como reclamo O sea como escaparate importante Para esta nueva adquisición de elementos El epicentro digamos de los eventos Es la Gran Canaria Summer League A partir de ahí hemos estructurado Una serie de colaboraciones cada año Especialmente con el colegio insular de árbitros De la mano de Juan Carlos Arteaga Incluso con los árbitros de la FIBA en años anteriores Este año por temas de agenda No se han articulado opciones para poder estar aquí Y a su vez hemos hecho también Y paralelamente yo creo que aprovechando Este evento que trae buenos jugadores Hemos traído también a buenos entrenadores Para que intenten inculcarnos Lo que tienen digamos en su experiencia Traída desde las mejores ligas del mundo A los técnicos de las islas especialmente Y de la isla de Gran Canaria Específicamente para su formación Para su especialización en el mundo del baloncesto Entonces estamos hablando de un evento Que tiene tres patas Ojalá en el futuro se sume la cuarta Para que no estemos cojos Y un evento de cuatro días Que combina formación Digamos competición Y lo que todos digamos Los que intervenimos en ello Deseamos que es pasión por el baloncesto Vamos a tener en este año A cuatro nombres importantísimos Dentro del baloncesto nacional Uno de ellos es Tony Barone Que nos viene a dar Posiblemente sea la cabeza visible Del clinic de entrenadores Tony Barone ha sido un entrenador Que ha estado 12 temporadas En las últimas con los Memphis Grizzlies En facetas de entrenador Entrenador digamos de mejor individual de jugadores Es el famoso reclutador de jugadores Que se llevó los hermanos Casol A los Memphis Grizzlies Y viene con mucha ilusión A Gran Canaria A una sede del mundial Muy atractiva Gran Canaria a nivel En los mentideros baloncestísticos Ya suena como algo muy atractivo A nivel internacional Y Tony viene con toda la ilusión del mundo A exponer todo lo que lleva dentro A nuestros entrenadores Y a estar presente también En la Gran Canaria Summer League Luego se nos suma Manuel Husein Todo el mundo lo conoce Manuel Husein Ha sido entrenador del Gran Canaria Probablemente que más años Ha estado en el banquillo De nuestro equipo representativo Por lo cual poco tengo que decir Salvo que viene también Con muchísima ilusión A dar sus dos ponencias Que son hoy Y luego dos entrenadores Que aunque menos conocidos Son jugadores Perdón Entrenadores de máxima importancia A nivel internacional Por sus conocimientos Experiencias Como son Marco Calvani El actual entrenador jefe De la Virtus de Bologna Subcampeón de la Liga De la Liga italiana Y Agustín Yulbe Que es la mano derecha De Xavi Pascual En el FC Barcelona Y que atesora Muchos títulos Conjuntamente Con Bueno Con el resto del plantel Del cuerpo técnico Del equipo catalán Bueno Un cartel De cuatro De cuatro Ponentes De primer nivel A unos precios Para los entrenadores Bastante económicos Y risorios Muchísimos vienen Incluso invitados Si las situaciones De la crisis Pues hace que Nos hayamos enterado De que hay muchos Que no pueden afrontar Esta Esta inscripción Y hemos optado Por invitar A todo el que nos lo ha solicitado Sin ningún tipo De condición La Gran Canaria Summer League Bueno Viene este año Pues con 40 jugadores 42 jugadores Que vienen De muchos países También Tenemos Algunos italianos Algunos americanos Algunos senegalés Bueno Españoles También muchos Tendremos A jugadores Como Nacho Martín Pepe Ortega Jorge Santana Ya conocidos Jugadores como Bueno Del Gran Canaria Como Fabio Santana Que va a participar También Roberto Guerra Oscar Alvarado Etcétera Nos han pedido Participar Pero se ausentan Hoy por un tema De la boda De un compañero De equipo De Tomás Bellas Y se incorporarán Seguramente En el fin de semana Y jugadores Jugadores que están Hoy en día También en edad Senior De ligas menores De la EVA De ligas menores También a nivel Europeo Que vienen a intentar Por lo menos Hacerse un buen Vídeo Ante buenos jugadores Que poder Tener para su colección De Bueno De vídeos Y para su promoción Internacional Va a ser un Evento también Bastante Bastante Interesante Donde también Vamos a contar Con entrenadores Que van a llevar Esos equipos Algunos de ellos Los tenemos Por aquí Que es Armando Guerrero Actual comentarista De televisión Canaria Y Entrenador que ha estado Muchísimos años Vinculado al baloncesto De Gran Canaria Especialmente en el club Baloncesto Gran Canaria Y luego tenemos A Enzo Espósito Exjugador del Gran Canaria Y actual entrenador En Italia Víctor Rubio Exentrenador De la Leboro Del Gandía Y Kevin Love Que es el El entrenador Probablemente del año O el entrenador Más relevante De la liga inglesa Van a estar también Dirigiendo esos Esos equipos Paralelamente A todo A todo El programa De actividades De la Gran Canaria De Summer League Vamos a llevar a cabo Bueno En colaboración Con ellos Un campus De árbitros Que ya desarrolla Directamente Juan Carlos Arteaga Y que Bueno Creo que Es el más indicado Para darnos Las condiciones En las que va a estar Y un poquito La información Del mismo Buenos días Señor consejero Bueno Para nosotros Incorporarnos A la Summer League Como parte De la estructura Es una oportunidad Es decir Desde incorporación Al comité de árbitros En los dos últimos años Estamos un poco Intentando Recuperar Lo que fue El comité de árbitros En el sentido Que hemos sido Pioneros En actividades Generadoras De De nuevas oportunidades Para los árbitros Dentro de lo que es El mundo del baloncesto Como todos sabéis El comité de Gran Canario Fue el que impulsó Las escuelas de árbitros La creación De De campus De clinics Y durante una etapa Todas estas actividades Se han ido perdiendo Estamos intentando Recuperar Nuestra Nuestra cara De cara A nivel nacional Cambiando nuestra fachada En el sentido De que Estamos incorporando A gente joven Y Esta Summer League Va a ser una gran oportunidad Lo cual quiero agradecer Que nos hayan permitido Incorporarnos Dentro de toda la estructura Porque tenemos Un grupo De chavales jóvenes De 15 A 22 años Y esto va a ser Una gran oportunidad Para que ellos Desarrollen Su Su trabajo Esta Summer League Nos va a permitir Y Y en sí Es lo que es el proyecto 2014 Del mundial Hemos invitado A chicos de todas las islas No queremos cerrar Nuestras actividades Siempre lo hemos sido así Hemos sido generosos En nuestro trabajo Estamos invitando A chicos de todas las islas Para que vengan a participar Vienen árbitros De Lanzalote De Tenerife De Fuerteventura Y se van a incorporar A este trabajo Durante todos estos días Hemos tenido la oportunidad También de traer Los técnicos De la Federación Española Va a venir el coordinador De la Federación Española A trabajar durante Estos cuatro días Y hemos diseñado Un plan de trabajo Que Que de una manera Transversal Nos va a permitir Mejorar Porque entendemos Que la formación De los árbitros No solamente es puramente arbitral Vamos a participar En las charlas De los entrenadores Entendemos que La formación del árbitro Debe ser integral El conocimiento De los juegos Vamos a participar Evidentemente Arbitrando Sasa Merlí Y las charlas Propiamente dichas De la vida arbitral Entendemos que El árbitro Se debe incorporar Al deporte De una manera Normal El árbitro No debe estar Encerrado en su mundo Y por eso Entendemos que Incorporarnos De una manera Como los demás Participantes En la charla De los entrenadores Esto es lo que queremos Que la imagen Del árbitro En Gran Canaria Siempre ha sido Diferente El futuro Del arbitraje En Gran Canaria Creo que A partir de esta Summer League De este clinic Va a cambiar Vamos a recuperar Lo que era El comité de árbitros De Gran Canaria Que tristemente En cierta manera Se había Diluido un poco Y lo digo así Me ha entristecido Un poco Volver al comité De Gran Canaria Después de 20 años Y encontrar lo que Me he encontrado Lamentablemente La vida es así Gracias al consejero Por apoyar esta iniciativa Y estoy convencido Que durante estos cuatro días Vamos a aprovechar El trabajo Que vamos a desarrollar Me parece un gran proyecto El que se va a desarrollar Durante estos cuatro días Porque la actividad No es una liga Simplemente El que tengamos Unas actividades Complementarias Como es el Clínic de entrenadores Y un clínic de árbitros Demuestra que De la mano Entrenadores, jugadores Y árbitros Podemos hacer Que el baloncesto Represente lo que es Que es convivencia Que es esfuerzo Que es participación Y que en definitiva Son valores Yo le agradezco Este tipo de actividades Al Cabildo Porque en definitiva Es lo que nos va a dejar Entre otras cosas Este legado Que es el Mundial 2014 Que es el slice de broth3r mito Números Que es el